Hola que tal amigos, somos amigos de Banda Imperial queremos invitarnos el próximo 12 de febrero en la capilla de Huichicilapan, Lerma, Estado de México estaremos ahí con todo el show invitan los amigos de la comunidad huichili nos vemos allá en Huichicilapan, Lerma, Estado de México con todo el show de la Banda Imperial, este 2023 previo al segundo brinco de chinelos Carnaval Huichicilapan 2023, nos vemos allá el segundo brinco de chinelos Carnaval Huichicilapan 2023, nos vemos allá Carnaval Huichicilapan 2023, nos vemos allá Carnaval Huichicilapan 2023, nos vemos allá Carnaval Huichicilapan 2022, nos vemos allá Carnaval Huichicilapan 2022, nos vemos allá Carnaval Huichicilapan 2023, nos vemos allá